Soy Isabel, me presento a las primarias de Málaga ahora, creo en una ciudad inclusiva donde todos tenemos un espacio, donde todos tengamos cabida y nadie se quede atrás. Creo en una ciudad sostenible, igualitaria, feminista por supuesto y creo que puedo llevar ese papel a las instituciones como he venido haciendo y luchando para que esta ciudad realmente sea de todos y todas.